Como pueden ver amigos, bienvenidos a un videito más Esta vez me tocó apodar la palma que se mira allá Esa es la que voy a hacer, nomás unas cuatro hojitas, semillas Pueden ver aquí está la alberca Así que acompáñenme amigos Gracias 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 Creo que es de hojas, nomás una más, ¿verdad? Sí Gracias 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 Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy, voy.